Hoy nos encontramos con nuestro nuevo secretario de planeación, el doctor Jairo Sarmiento, y con los amigos que nos van a acompañar operando la maquinaria del municipio. Y queremos contarles a ustedes el estado en que se encuentran cada una de las máquinas y las preocupaciones que tenemos. Necesitamos cambiar la botella hidráulica, las empaquetaduras de las botellas, del banco, la agujería completa de toda la máquina, las crucetas y retenedores, y los dientes del balde. Alcalde, estamos frente a nuestra nueva New Holland, que es una máquina de las más recientes que tuvo el municipio aproximadamente hace año y medio, pero lastimosamente está sin operación hace casi seis meses. El último operador o mecánico que le metió mano a la bomba de eyección, lastimosamente hizo que nuestra máquina perdiera la garantía. A esta máquina toca cambiarle los pasadores y bujes del tren de trocha, toca cambiarle las baquelas de la corredera con los pasadores y sus respectivos bujes, y hay que ajustar el círculo, hay que arreglar la cadena atrás, el tándem y los cambios de la máquina. A esta volqueta Inter hay que hacerle el tema de la transmisión, inyección, dos baterías y llantas. Esta volqueta está por transmisión, fuego de llantas y batería. Alcalde, la Nissan Frontier, que está a cargo de la Secretaría de Plenición, le hace falta el clutch, mordaza de freno delantero para la parte izquierda, gatonería y cambio de llantas. A todos los amigos del campo les queremos decir que el tractor a partir de la fecha va a ser de uso netamente agropecuario. Vamos a contratar a una persona que se va a encargar de manejarnos el tractor, pero cuando este esté quieto nos va a ayudar manejando una volqueta. Como podemos evidenciar, el estado de la maquinaria del municipio es preocupante. La posición de la administración es reparar todas las máquinas. Vamos a comenzar con el arreglo de la retroexcavadora Caterpillar, la motoniveladora y la volqueta Codia. Y en la medida que vayamos teniendo recursos, vamos a ir mejorando los demás vehículos. También quiero manifestarles que el encargado de la maquinaria va a ser el alcalde directamente. Conmigo es que tienen que hablar para cualquier servicio que se necesite. Y contaremos con el apoyo de nuestro amigo Nelson Pérez, quien va a ser el encargado de hacer cumplir todo lo que yo pacte con cada uno de los ciudadanos de Guayabaldez.